El Hombre Araña, todo el mundo, que le dice en la computadora y en el micrófono Dame producción Yo quiero una greca, pa' colar café 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 Pa' colar, pa' colar café Hoy estoy activo y no me pongo chivo Y quiero una morena, que cuela el café conmigo Mientras cuela el café, yo le beso el ombligo Y si la vaina le gusta, que se venga conmigo Diva, dime a ver, dime qué es lo que Aquí tengo un paquete y quiero que lo colude Trae a tu amiguita y vámonos pa' la equinidad Pa' tomarnos el café, con un par de galletitas Ven, echa pa' acá, y cuelame este paquete Que yo quiero saber, cómo es que tú le metes Cómo, 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 cómo es que tú le metes Yo quiero una greca, pa' colar café Yo quiero una greca, pa' colar café Yo quiero una greca, pa' colar, pa' colar, pa' colar café Yo quiero una greca, pa' colar café Yo quiero una greca, pa' colar café Pa' colar, pa' colar, pa' colar café Aquí tengo una greca pa' colar café Ven mami chula y cuélalo como es No le pare a na' que tu mamá no dice nada Ven, échate pa' acá y vamos a colar café No le pare a na', ven que te quiero involucrar Compra galletitas pa' tomándolo y ya No le pare a na', ven, échate pa' acá Suavecito a ti yo te voy a chuliar Te voy a involucrar y tú pa' ver que sí Mami chula tú y yo bebiendo el café así Sentado en la silla o en la mecedora Si no parece greca lo hacemos en la licuadora Lola, ven, échate pa' acá en la tardecita Y vamos a sentarnos bajo de una sombrita Pa' beber café en un par de tacitas En un par de tacitas Yo quiero una greca, pa' colar café Yo quiero una greca, pa' colar café Yo quiero una greca, pa' colar café Pa' colar, pa' colar café Yo quiero una greca, pa' colar café Yo quiero una greca, pa' colar café Yo quiero una greca, pa' colar café Pa' colar, pa' colar café Oye mami, ven y cuélame este paquete Que yo me tomo el cafeta con un calimete Fuete, me lo tomo y parezco un cohete Porque yo soy bacano, pare con un helicóptero Ven, abre la funda pa' yo agarrar y colartelo El paquete de café, tía, no sé mal pensar Es que nosotros colamos el café en estufa En estufa eléctrica, con carbón, con leña Y si no lo hacemos, tú sabes, como hacían los viejos de antes Que agarramos una taza y la colamos ahí Porque Camil Productions colar café D-Blaze colar café Todo el mundo colar café Yo quiero una greca, pa' colar café Yo quiero una greca, yo quiero una greca, pa' colar, pa' colar, pa' colar café. Yo quiero una greca, pa' colar café, yo quiero una greca, pa' colar café. Pa' colar, pa' colar, pa' colar café. Ey, este es el dembow del café, pero ahora le toca la payola a la gente bacana de uno. Vamos a comenzar por Luis, Atanael, Emerson, la gente de nosotros personal. Erick Fulgenza, Protopolo, y toda la gente activo con uno. Espérate que la mujer no se puede quedar. Erika, Jordania, la mujer de Camille, que no me sé el nombre, pero está también ahí. Podemos meter una par de mujeres más, pero después lo metemos en el libro. Este dembow es porque hay mucha vaina en la calle, disparate. Y este no es un disparate, pero está disto. D-Blaze, Camille Productions. Accidente Estudio.